Y ayer llegaron, ya están con nosotros y son bienvenidos a México y aquí los vamos a cuidar y los vamos a proteger y es hacer valer el derecho de asilo. Lo demás es un asunto del Perú, ya hemos dado nuestro punto de vista, sostenemos lo mismo que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países son clasistas, racistas y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México, son las élites, las oligarquías de los países, no sólo del continente americano, sino del mundo.